¿Qué tal amigos de Rutas Extremas? ¿Cómo están? Bueno pues ya nos encontramos aquí en Martenera de Quino, ya donde se está haciendo el punto de reunión para todos los pilotos, para poder iniciar este tercer día de ruta, de esta ruta o vuelta 1000, que se está revisando por parte de nuestros amigos de Motoclub Street, de Sonora Street, pues aquí estamos. ¿Ya están? ¿Qué tal? ¿Ya listos para salir? ¡Excelente! Ya, desesperados. Yo creo que 10, 15 minutos va a salir en Magdalena. Exacto, muy bien. Bueno, ahorita nos vemos, con permiso. Gracias, gracias. Vamos a hacer un recorrido aquí rapidito para que puedan conocer este lugar. Aquí están estacionando todos los carritos. Hay ventas de artesanías, obviamente ahorita es muy temprano y pues bueno, hay pocas cosas, pero se hicieron a este punto de reunión para que conocieran lo que es Magdalena de Quino. Aquí se encuentra el padre de Quino, que pues es muy tradicional de ahí de los vinos de esta zona. Ya su nombre, pues yo creo que todo el mundo lo identificamos de una u otra forma. Y pues bueno, aquí ya estamos en este punto de reunión. ¡Ya listos! ¡Listos! ¡Perfecto! Salimos un ratito más, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Vamos a ver, acercarnos un poquito más para ver qué podemos encontrar por ahí y que pueden ver principalmente lo que es la iglesia, ¿no? Creo que me comentaban que está el mausoleo donde están los restos, donde encontraron los restos del padre de Quino. Aquí están ya todos los vehículos prácticamente estacionados para salir un momentito más. Una ruta muy familiar de parejas, niños, gente de Estados Unidos, de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días! ¿Ya todos listos? ¡Buenos días ya listos! ¡Excelente! ¡Muy bien! Y ahora sí que todos ya a punto de comenzar en un ratito más esta serie de ruta o de travesía que se está realizando aquí por parte de nuestros amigos de Sonora Xtreme, ya para iniciar. Y este es el mausoleo. Aquí tenemos el mausoleo, lo que es en honor al Padre Eusebio Francisco Quino y la ciudad de Anguamancaena. Aquí prácticamente están sus restos que se están el día de hoy, que se pueden apreciar. Ahí se pueden hacer, se alcanzan a ver un poquito. Yo creo que en la cámara no se aprecian, pero ahí tenemos justamente los esqueletos de una persona. Aquí se pone el mausoleo y con eso pues realmente se le da ese reconocimiento a esta persona que hizo mucho por este lugar. Y aquí pues bueno, tenemos la iglesia, que tenemos ahí la iglesia. Prócticamente allá tenemos a gente de parte de lo que es este, la ruta pues, comprando cositas, así que chucherías, recuerditos y todo, todo esto por parte de lo que da aquí en Magdalena. Muy bonito lugar, la verdad vale mucho la pena que vengan a conocerlo. Ahí tenemos la iglesia y vamos aquí, repito, para ver todo lo que son las cosas que tienen en venta. Aquí hay más gente que está viendo todos los souvenirs y recuerditos que tiene aquí Magdalena y aquí no. El día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, estoy muy bien. Perfecto, mira, a ver, foto y video, las dos cosas. ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisco Martínez. ¿Y por acá? Fausto Garacini. ¿Y por acá? José Luis Ochoa. ¿Y por acá? José de Venezuela. Perfecto, ¿de dónde son? De Hermosillo somos. De Hermosillo. Oh, bueno. Aquí. De Hermosillo también. ¿Y de dónde? También. Perfecto. ¿Qué tal ya han hecho esta ruta anteriormente? No, es el primer año que empezamos y muy bien. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Pues muy bien, todo muy bien organizado, todos los muchachos muy bien, todos muy, muy amenos. Toda la gente, ¿va? Y dicen que viene lo mejor. Es correcto, ¿va? Estamos esperando. Exacto, ya. Estamos esperando lo mejor. Llegar las dunas, llegar la playa, las paredes, todo eso, ¿verdad? Así es. A ver, vamos a esperar, pues, a seguirle, ¿va? Exacto. Que está todo muy bien. Oye, muy bonito el pueblo, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Yo ya conocí aquí, pero siempre es bonito regresar. Sí. Y la ruta, lo que hemos hecho hasta ahorita, muy bien. Pero sabemos que lo mejor está por llegar. Exacto. Ahorita estaba viendo los restos ahí del padre que no tenía ni idea. Ahorita me comentaron rapidito la historia y, pues, oye, está muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es ya una tradición, venir aquí. El padre Quino. Ajá. Es tradición y llegar a San Francisco a pegar una persinada para que nos... Exacto, exacto. Para levantar el salto que nos va a venir a todos. Así hay una tradición, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues, buena ruta. Yo creo que ya salimos en unos 10 minutos y, pues, a darle lo que sigue, ¿no? Seguro. Gracias, mucho menos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy amables. Bueno, pues, ahí es parte de los participantes de este evento. Muchos recuerditos. Como les comentaba, familias completas del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo van, eh? ¿Todo bien? A ver, a ver, vengan acá los tres, por favor. ¿Cuál es su nombre? Ivonne. ¿Y por acá tenemos a? Camila. Oye, ustedes ya son estrellas. ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Daniel? Siempre los he entrevistado a ellos. Pero no te había entrevistado a ti. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la ruta hasta el momento, eh? Hasta el momento, fenomenal. De veras, yo de veras pensé que a lo mejor un día no iba a poder yo ya seguirle o algo que nos llaman, desafastiar yo y los niños. Y no, hemos estado bien contentos. Algo que pensó el comité organizador, esta ruta justamente fue para las familias y para las esposas, todo eso, ¿no? Ok. Porque no ha sido una ruta muy larga. O sea, ha sido como que descansada, muy paulatina. Ajá. Y puntos que te puedes parar con la familia para disfrutar, ¿no? Correcto. No, estos niños se han tenido una diversión y luego los otros que traemos los más grandes, hay hijos más grandes. Ellos vienen felices, se han divertido, hemos tenido muchas aventuras, venimos en grupo y está padrísimo. Y vamos para el, cuando dice, oye, vamos apenas por el tercer día, todavía faltan tres días de ruta. Hoy, viernes, sábado y domingo todavía, ¿no? Sí, pero no, estamos listos para lo que sí. Y no, y deja todo eso, dicen que está bien padre lo que sí, aparte, que viene lo mejor. Ah, pues, estamos listos. ¿De dónde son ustedes? El Paso, Texas. El Paso, Texas, ¿no? Pues qué bueno que vinieron de Estados Unidos aquí para recoger esta ruta y por estar viendo ese evento, ¿ok? Y no nos arrepentimos, ¿eh? Para nada, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, bye. Bueno, pues los niños por acá están jugando, así que están con todo, divirtiéndose, muy padres. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es estas artesanías, las fotografías, las capillas, todo, todo, todo aquí por parte de lo que es este, Magdalena de Aquino. Y el día de hoy, ya en ratito más, vamos a, justamente, vamos a rapidito a la iglesia para que la conozcan, este, y vean, puedan ver lo que se tiene por acá. Ya, digo, todos están separados, la verdad, así que, ¿cómo se llama? Que, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos acá con los muchachos, mejor, vamos acá con los muchachos para, para ver qué cuentan todos y cómo se han vivido. La verdad, hemos gente muy contenta. Hay gente, participantes que sí, están acostumbrados a rutas más largas y dicen, oye, se me hace que es un poquito prácticamente lenta, pero no es lenta, lo que pasa es que tiene un sistema que, como es la travesía tan larga, ahora sí que necesitan ellos organizar todo bien, abrir portones, pedir permiso donde estamos pasando, para que justamente esas familias y todos estén muy bien cuidados y que con eso no vaya a haber ningún detallito, tanto de la logística, de las comidas. Ellos dicen que de 2 a 4, y de 2 a 4 está la comida, perfectamente lista y preparada para que justamente puedan comer sin ningún problema, todos los participantes, hasta ahorita todo, ha sido muy bien programado, las maletas que las avientan de un lugar a otro y así. Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal? Hola, hola. Y bueno, ¿qué tal, cómo van? ¿Cómo se ha portado todo por aquí, eh? Muy bien. ¿Ya? ¿La llanta quedó como nueva o no? Ahí está. Fíjate que sí, pues no ha dado problemas. ¿No ha dado problemas? No ha dado problemas. Oye, se me hace que era paro fierro eso, ¿no? Yo creo que si lo viste. O sea, fíjate el tronco que se clavó la, ¿cómo se llama? La llanta, y sí era un tronco bastante grande. Pues que paro fierro, yo no, ese no lo conozco. Yo creí que era mezquite. El paro fierro es de aquí, es un, con lo que hacen las artesanías aquí de Sonora, con lo que hacen unos, unos, este, pues, madera tallada, ¿no? Prácticamente, que es una manera muy dura. Muy dura. No, esa, yo pensé que había agarrado una piedra y había botado, porque tronó como si hubiera, ¿no? Se enterró el completo de eso. Pero me la vulcanizaron ahí en Ures. Y quedó bien, quedó bien. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Redondo. ¿De dónde es? ¿Y qué tal? ¿Cómo se apreció el gusto hasta el momento? Muy bien. Mira, nos han atendido muy bien. Ahorita estábamos platicando aquí al grupo que toda la gente muy amable, independientemente de los organizadores, la gente de Sonora, yo creo que como hemos andado en pueblos chicos o relativamente chicos, la gente es muy amable. Nos atienden muy, muy bien hasta acá. Fíjate, ahorita está entrevistada una persona del Paso, Texas, que vienen con niños, los chiquitos, unos de cinco años, ¿no? Y el señor está contenta, porque es un ritmo, estamos acostumbrados nosotros, de pronto, rutas muy largas, ¿no? Rutas que realmente son, sales a las ocho de la mañana y llegas hasta las diez, once de la noche, ya muy tarde, ¿no? Un buen vallartazo. Sí, no, este, un Durango, no, o sea, hay muchas, ¿no? Sí, Durango más. La parte del desierto y luego, según esto, ya las playas. Exacto. Y las dunas que vienen próximamente, y la playa, y los paredones y todo eso, ¿no? No, pero te digo, hasta ahorita muy, muy bien. Ahora, pues la ruta no ha sido tan pesada, porque no han sido trayectos muy largos. Están largos. Entonces, está muy bien la ruta. Como dices tú, a ver cómo andamos mañana, pasado mañana. Algo que me ha gustado mucho es que, por ejemplo, dicen que de dos a cuatro la comida, ya están. Sí, prácticamente han estado comida. Muy bien atendidos. Y, de hecho, todavía que llegaron, creo que hasta las seis de la tarde, esperando hasta ver qué más llegaba, para que no se quedan sin comer y que le sigan a la que siga, ¿no? Pero bueno. Y ahorita en la mañana, temprano, no, no, rico. Te digo que lo que sea, muy bien atendidos. Los muchachos, los organizadores, también muy amables, muy... ¿Qué viste? Ah, pues se detuvieron. ¿Qué viste? Yo iba en la verredora, un remolque que traen, y justamente los vieron tirados. No, no, ¿qué te pasó? No, esto, ¿sabes qué? Súbela, aquí está la vulcanizadora, te llevo. Exactamente, esto voy contigo. No, no, muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguirle. Muchísimas gracias y ahorita nos vemos. Gracias. Con permiso. Gracias, hasta luego. Es parte de la ruta. Y, bueno, pues ya, yo creo que con esto terminamos el programa del día de hoy. Prácticamente, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Porque ya, este, tenemos que preparar los equipos. Tenemos que ya, este, guardar los micrófonos y todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh? ¿Qué tal, qué tal? Guardar micrófonos y guardar todo para que ya con esto podamos salir en un momentito más a lo que es el tercer día de ruta de esta vuelta, mil. Y por parte de nuestros amigos de Sonora Extreme, aquí hay un rally que le mando saludos a mi amigo Edgar de la revista 360 que se llama Sonora Rally. El Sonora Rally es muy parecido a lo que es un Dakar, pero en México, organizado por extranjeros con el apoyo y logística de lo que es, este, de lo que es, este, gente de Ensenada, que se dedica mucho a lo que son las carreras y las competencias de ese tipo de rally. Este, es un evento muy especial, hay tipo V-Bucks y, pues, obviamente toda esa organización, la gente de Sonora Extreme es parte de los organizadores, no organizadores, sino es parte de los que le dan los tracks para que justamente puedan, este, realizar ese rally de Sonora por estas rutas, prácticamente. Bueno, ahora sí, con esta postal me despido, la verdad, este, hay más gente, pero ya tengo que, me dio nada más 10 minutos para transmitir, yo creo que ya se acabaron, tengo que ahorita guardar equipos, a ver si podemos volar un ratito para que puedan ver lo que estamos viendo por aquí. Somos Rutas Extreme, muchas gracias por acompañarnos, esperemos que en la noche podamos hacer una transmisión vivo donde nos encontremos, que no estoy seguro de dónde vamos a ir hoy en la noche, pero esperemos que Dios todo salga bien. Somos Rutas Extreme, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. ¡Ánimo! ¡Gracias!